Capítulo 2 Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino Y designó Salomón setenta mil hombres que llevasen cargas y ochenta mil hombres que cortasen en los montes y tres mil seiscientos que los vigilasen Y envió a decir Salomón a Iram, rey de Tiro, haz conmigo como hiciste con David mi padre, enviándole cedros para que edificara para sí casa en que morase He aquí yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él Y para la colocación continua de los panes de la proposición y para holocaustos a mañana y tarde en los días de reposo, nuevas lunas y festividades de Jehová nuestro Dios Lo cual ha de ser perpetuo en Israel Y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses Mas quien será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo Quien pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él Envíame pues ahora un hombre hábil que sepa trabajar en oro, en plata, en donce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul Y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre Envíame también madera del Líbano, cedro, ciprés y sándalo Porque yo sé que tus siervos saben cortar madera en el Líbano Y aquí mis siervos irán con los tuyos para que me preparen mucha madera Porque la casa que tengo que edificar ha de ser grande y portendosa Y aquí para los trabajadores tus siervos, cortadores de madera He dado veinte mil coros de trigo en grano, veinte mil coros de cebada, veinte mil vatos de vino y veinte mil vatos de aceite Entonces Irán, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón Porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos Además decía Irán Bendito sea Jehová el Dios de Israel que hizo los cielos y la tierra Y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente Que edifique casa a Jehová y casa para su reino Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido Irán Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan Mas su padre fue de Tiro El cual sabe trabajar en oro, plata, bronce y hierro En piedra y en madera, en púrpura y en azul En lino y en carmesí Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras Y sacar toda forma de diseño que se le pida Con tus hombres peritos Y con los de mi señor David tu padre Ahora pues envíe mi señor a sus siervos el trigo y cebada Y aceite y vino que ha dicho Y nosotros cortaremos en el Líbano la madera que necesites Y te la traeremos en balsas por el mar hasta Jope Y tú la harás llevar hasta Jerusalén Y contó Salomón todos los hombres extranjeros que había en la tierra de Israel Después de haberlos ya contado David su padre Y fueron hallados 153.600 Y señaló de ellos 70.000 para llevar cargas Y 80.000 canteros en la montaña Y 3.600 por capataces para hacer trabajar al pueblo Y 3.600 por capataces para hacer un pequeño 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 Gracias.